Vamos a festejar lo que es México y bueno, va a haber varios eventos aquí en el Palacio de Gobierno para la gente. No se va a hacer como antes con los gobernadores que tenían sus reuniones ahí para la élite, sino seremos que quien quiera pasar a comer va a pasar a comer, entonces vamos a estar ahí esperándolos. Y bueno, pues va a estar Carlos Rivera también ese día y bueno, pues los esperamos en los eventos.